Monseñor Luis Bambarén, de que los maestros dejen su paralización, retornen a las aulas que es donde deben estar. Ya vamos a desarrollar la siguiente entrevista de esta mañana. Como lo había anunciado, estamos con el Dr. Marcos Tupayachi, Director de Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación. Dr. Tupayachi, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos y en principio, se dice mucho ahora, lo que ha pasado más de 15 días de esta paralización por un sector de maestros en el interior del país, sobre todo, que esta paralización, más que tener detrás una demanda justa, una demanda por un incremento salarial, es una paralización que tiene tenor político. Lamentable, por cierto. Sí, es lamentable que sí sea. Yo me hago eco de la invocación del Monseñor Bambarén, que es la misma invocación que tiene la Ministra de Educación y el sector respecto a que las puertas para el diálogo y para el establecimiento de un pacto recíproco para que resuelva este tema de la huelga, tenga curso. Como se ha dicho, es cierto que están en disputa tres facciones, hasta más, por la hegemonía política del sindicato, ¿no? Pero más allá de esto, lo que es cierto también es que hay una reivindicación justa del maestro. Hay necesidad de atender las demandas salariales y económicas de los maestros largamente postergados porque la convicción del Ministerio es que no puede ser posible que haya reforma sin el maestro. El maestro es un factor clave para todo proceso de cambio profundo en la educación. En ese sentido, es que la ley de reforma magisterial planteada tiene, como ya se ha explicado muchas veces, un incremento sustantivo en las remuneraciones y abre una ruta de desarrollo profesional que igualmente tiene un sustento económico para garantizar el desarrollo del maestro como persona, como profesional y sobre todo como un profesional con mucha experticia en el desarrollo de su labor en la ola. Ahora, yendo en concordancia con esa premisa, ¿no? De que lo que se busca con este proyecto de ley de reforma magisterial es buscar no solamente el incremento remunerativo del docente, también se establece y se prevé mejoras incluso en el desempeño laboral del maestro, ¿no? No solo el maestro de aulas, docente, sino que puedan también escalar otras posiciones. Sí, así es. El debate es como era de esperarse, ¿no? Ajá. Exacto, como tú ves ayer, por ejemplo, la República ha mostrado una encuesta en la cual la ciudadanía aprecia, y lo es con buenos ojos, que los maestros y los médicos tengan un incremento sustantivo. Esto no es ajeno a la política del gobierno, es decir, en la propuesta de la ley de reforma magisterial hay una propuesta sustantiva de un incremento que históricamente jamás se ha dado para las remuneraciones que está mucho más allá de los 1.840 millones de soles que financia los tres tramos de la ley de reforma magisterial. Pero, como era natural, la exigencia del maestro es una exigencia que mira primero los bocillos, ¿verdad? Claro, hay necesidad de ejecutir. Entonces, el debate ha estado cargado en relación al aumento de sueldos, pero en realidad la propuesta de reforma magisterial no solamente es una propuesta de aumento de sueldos, sino que implícitamente plantea normas, pistas, pautas, para hacer posible la gran reforma o transformación de la educación. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con que la ley de reforma plantea una línea de política integral de desarrollo del docente para garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. Estos dos binomios son sumamente importantes. La política integral de desarrollo docente plantea un sistema de apoyo, ¿verdad? Que son, en realidad, varios sistemas de apoyo que permitan mejorar la práctica pedagógica del maestro en el aula. Miren, la práctica pedagógica del maestro en el aula y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y, por el otro lado, plantea para los estudiantes metas muy concretas en relación a la evaluación censal. Nosotros nos hemos planteado a nivel nacional metas muy concretas para resolver este tema de la baja calidad de los aprendizajes de comunicación matemática. En el Lima Metropolitana le hemos agregado también el tema de convivencia democrática y sin violencia en el aula. Entonces, acá están planteados los dos ejes. Política integral de desarrollo del docente y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Están los dos binomios de la gran deuda social que tiene el país. Cancelar la deuda social con los maestros y cancelar la deuda social con los estudiantes. Este es, digamos, los dos pilares de la ley de reforma magisterial. En relación al primer tema, que es la política de desarrollo docente, hay dos elementos sustantivos que yo le pido a los analistas que lo miren, que lo remiren con mucho cuidado, porque alude a tres elementos que son fundamentales. El desarrollo docente tiene uno, primero, que mirar la centralidad de la actividad profesional del maestro. Y la centralidad del desempeño profesional del maestro tiene que ver con cómo desarrolla su labor educativa en el aula. Es decir, qué tipo de performance tiene con los muchachos. ¿Tiene carisma? ¿No tiene carisma? ¿Tiene metodologías inductivas? ¿Tiene cercanía a agonías? ¿Tiene metodologías totalmente motivadoras, problematizadoras, que induzcan la construcción del conocimiento o no? Entonces, esta es una línea, por ejemplo, clave. La centralidad de la evaluación profesional está cargada fundamentalmente al desempeño que el maestro tiene en el aula. Mire, este es un primer elemento que luego, en la ley, cuando se habla de los criterios para el ascenso, la ley dice que para la permanencia en la carrera como para el ascenso, es determinante la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño se convierte en un proceso obligatorio cada tres años. La evaluación para el ascenso es voluntaria, pero la de desempeño sí es obligatoria. Y es que es básico, ¿no? No se contempla la idea de un maestro que no sepa enseñar porque al final es para lo cual se ha sido preparado. Pero como tú dices, es básico que sepa cómo enseñar. No basta con que tenga conocimientos, ¿verdad? Entonces, en esta línea, termina siendo sumamente importante que el maestro para la evaluación de ascenso, como dijimos, tenga que haber pasado satisfactoriamente la evaluación de desempeño. Que es obligatorio. Que es obligatorio. Entonces, en la evaluación de desempeño, ¿qué elementos hay en la práctica del maestro? Cuando uno habla de la práctica del maestro en el aula, estamos hablando de esa labor diaria del maestro que trabaja con los niños, se aplica técnicas y metodologías. Entonces, el primer proceso y lo primero que dice la ley es, vamos a revalorar, vamos a valorar el peso que tiene la práctica del maestro en su propio proceso de formación y en el proceso de su profesionalización y mejora de la calidad. ¿Cómo se traduce esto? La ley propone, en el marco del buen desempeño docente, que el maestro sea capacitado para que haga un proceso autoreflexivo sobre su propia práctica. Que pueda reconstruir, que pueda mirar su propia práctica, que pueda ordenar, sistematizar su propia práctica y extraer de esa práctica las buenas y convertirlas en elementos de desempeño fuertes que le permitan revalorar su propia práctica, ¿verdad? Y al mismo tiempo, compartirlas con otras en comunidades de aprendizaje, que en Lima Metropolitana y a nivel de todo el país no son otra cosa que las redes educativas. Las redes educativas son mesetas, ¿verdad? En Lima tenemos 106 redes educativas. Cada red educativa asocia más o menos entre 10 a 20 escuelas. Entonces, en esta red educativa uno identifica los mejores maestros con las mejores prácticas. Y ellos son los que van a luego facilmente calificarse como compañeros. Exactamente. Y a esto los asociamos. Esta es una comunidad. Entonces, este maestro que sistematiza sus buenas experiencias en sus prácticas en el aula se instalan en la comunidad educativa, que es esta red, y es en esta red donde se instala una comunidad de interaprendizaje. Incluso, ¿no? Para realizar esa segunda labor el maestro va a tener un incremento en sus remuneraciones porque también de esa manera se abre, se apertura nuevas oportunidades laborales del maestro, no solamente en aula. Así es. Este maestro, entonces, que durante muchísimos años, postergado secularmente, tiene la posibilidad de sistematizar su saber práctico, convertirlo en teoría, aportar para la innovación. En esta línea, este maestro, por ejemplo, no hubiera recibido ningún aporte del Ministerio de Educación. Hoy día tenemos en Lima 106 capacitadores de maestros, que nosotros llamamos maestros Fortaleza. Estos maestros ya están capacitando con nosotros y ahora cuando se incorpore a la nueva ley de reforma, ellos tendrán una asignación especial adicional al monto que se va a incrementar en la remuneración íntegra mensual. Pero este es un elemento, Yanifer, que reforma profundamente las culturas de formación y capacitación presentes en el país y en América Latina. Y es solo un elemento de todo lo que se circunscribe este nuevo proyecto de ley de reforma magistral. Doctor Tupayachi, ya para terminar y regresando al tema de la paralización, lo que sí no se puede concebir, no se puede entender, y es lo que genera mayor conmoción entre la ciudadanía en general, es el hecho de que haya maestros que utilizando la violencia pretendan, pues, de alguna manera coactar al Ministerio de Educación que está tratando de ordenar y de reivindicar los propios valores y derechos de los maestros por tantos años estolvidados. Sí, así es. Nosotros hemos emitido un pronunciamiento nacional expresando nuestra preocupación por la postergación de los chicos, de los niños, niños y jóvenes, se están perdiendo muchísimas horas. Felizmente, en Lima Metropolitana, el porcentaje de maestros que se incorporan a hacer clases cada vez es muchísimo mayor. Entonces, hemos saludado en primer lugar y lo decimos con orgullo. Nuestros maestros que están haciendo clases deben sentirse orgullosos porque han puesto por delante el aprendizaje de los niños y porque están construyendo una escuela donde el diálogo y la escucha se han convertido en herramientas para construir habilidades para la vida, para una convivencia democrática y sin violencia en el aula. Entonces, no es coherente, es absolutamente recusable que hayan maestros que destruyan instituciones, que lastimen a sus propios colegas, que expulsen a los niños de las instituciones educativas. Nuestra reflexión está en el sentido de decirle a nuestros maestros que son educadores dentro como fuera de la escuela. Y por lo tanto, tiene que haber coherencia entre no solamente el mensaje por aprendizajes como es la comunicación en la matemática, sino por mensajes que tienen que ir hacia la construcción de una cultura de paz y no de violencia en las escuelas y en el aula. Entonces, el maestro tiene que mirar esa su actitud para ser consciente de que también con el ejemplo puede no estar transmitiendo un mensaje de construcción de paz, democracia en las escuelas. Claro, y por lo pronto, doctor Tupayach, ya para terminar, el ministerio va a tomar medidas correctivas en el caso con estos maestros que obviamente han infringido no solamente el libre tránsito de las personas que han incurrido en este delito de atentar contra el patrimonio público, sino también que en definitiva están faltando sus clases. En este caso están identificados fundamentalmente directores. Son poquísimos en Lima Metropolitana, pero ya han sido identificados. Hemos tomado una línea de sanción, como indica la ley, son faltas graves. Así es. Y entonces iniciarán los procesos administrativos que correspondan. Muy bien, doctor Tupayach. Gracias. Vamos a estar al tanto de esta información importantísima, porque se trata de uno de los pilares del desarrollo de nuestro país, la educación. Bien, 8 y 56, hacemos una nueva pausa, regresamos con más información. Gracias.